Oración de la mañana. Laudes y oficio de lectura de hoy sábado de la octava de Pascua. Hola, hermanas y hermanos. Hoy, como todos los días, vamos a rezar en el cenáculo. La oración de la mañana, laudes y oficio de lectura. Para empezar el día alabando y bendiciendo a Dios, para que Dios nos ilumine y nos guíe en el nuevo día. Recuerda, suscribirte al canal, darle a la campanita para notificación de nuevos vídeos, darle a me gusta si es el caso, pasar el vídeo a familiares y a grupos de amigos y sobre todo, deja en los comentarios, una oración de petición de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Para que con nuestras oraciones, creemos entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos por otros y por todos. Comenzamos. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Ofrezcan los cristianos Ofrendas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la Pascua Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta Que has visto de camino María, en la mañana A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortaja Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza Venid a Galilea Allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos La gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que estás resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate De la miseria humana Y da a tus fieles parte En tu victoria santa Amén Aleluya Salmodia Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado y con su claridad Ilumina al pueblo rescatado con su sangre Aleluya Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensálzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensálzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios Aleluya Aleluya Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado Aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado Aleluya Lectura breve de la Carta a los Romanos 14, 7 a 9 Ninguno de nosotros vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte somos del Señor Para esto murió y resucitó Cristo Para ser Señor de vivos y muertos Versículo Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya Primera lectura 1p4, 12 a 5, 14 Exhortaciones a los presbíteros y a los fieles Queridos hermanos, no os extrañéis de ese fuego abrasador que os pone a prueba Como si os sucediera algo extraordinario Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo Para que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros Porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, ladrón, malhechor o entrometido Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a Dios por este nombre Ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios Y si nosotros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que no han obedecido al Evangelio de Dios? Si el justo, a duras penas, se salva, ¿qué sucederá con el impío y pecador? En consecuencia, los que padecen por designio de Dios practiquen el bien y pónganse en manos del Creador, que es fiel A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere No por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita Igualmente los jóvenes, someteos a las personas de edad Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios Pero da su gracia a los humildes Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo, os ensalce Descargad en el todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá Suyo es el poder por los siglos Amén Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios Manteneos en ella Os saluda la comunidad de Babilonia, y también Marcos, mi hijo Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno Paz a todos vosotros, los cristianos Segunda lectura El pan celestial y la bebida de salvación De las catequesis de Jerusalén Nuestro Señor Jesucristo en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo Y después de tomar el cáliz y pronunciar la acción de gracias, dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre Si fue el mismo quien dijo sobre el pan, esto es mi cuerpo, ¿quién se atreverá en adelante a dudar? Y si él fue quien aseguró y dijo, esta es mi sangre, ¿quién podrá nunca dudar y decir que no es su sangre? Por lo cual estamos firmemente persuadidos de que recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo Pues bajo la figura del pan se te da el cuerpo, y bajo la figura del vino, la sangre, para que al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo Llegues a ser un solo cuerpo y una sola sangre con él Así, al pasar su cuerpo y su sangre a nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo Y como dice el bienaventurado Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina En otro tiempo Cristo, disputando con los judíos, dijo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros Pero como no lograron entender el sentido espiritual de lo que estaban oyendo, se hicieron atrás escandalizados Pensando que se les estaba invitando a comer carne humana En la antigua alianza existían también los panes de la proposición Pero se acabaron precisamente por pertenecer a la antigua alianza En cambio, en la nueva alianza, tenemos un pan celestial y una bebida de salvación, que santifican alma y cuerpo Porque del mismo modo que el pan es conveniente para la vida del cuerpo, así el verbo lo es para la vida del alma No pienses, por tanto, que el pan y el vino eucarístico son elementos simples y comunes Son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo con la afirmación categórica del Señor Y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe te certifica y asegura la verdadera realidad La fe que has aprendido te da, pues, esta certeza Lo que parece pan no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo Y lo que parece vino no es vino, aun cuando así lo parezca al paladar, sino la sangre de Cristo Por eso, ya en la antigüedad, decía David en los Salmos El pan da fuerzas al corazón del hombre y el aceite de abrillo a su rostro fortalece Pues tu corazón comiendo ese pan espiritual, y da brillo al rostro de tu alma Y que con el rostro descubierto y con el alma limpia, contemplando la gloria del Señor como en un espejo Vayamos de gloria en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea dado el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Cuando se empieza a rezar el Benedictus, se hace la señal grande de la cruz en el cuerpo Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia, todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena De la que había echado siete demonios Aleluya Preces para consagrar a Dios el día y el trabajo Oremos a Cristo, pan de vida Que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo Y digámosle Señor, danos paz y alegría Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos Eres el príncipe de la vida Bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti Danos el vivir como hijos de la luz mientras nos alegramos de tu victoria Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra Para que dé al mundo testimonio de tu resurrección Tú que habiendo padecido mucho has entrado ya en la gloria del Padre Convierte en gozo la tristeza de los afligidos Pueden añadirse intenciones particulares Oración dominical Y ahora poniendo en práctica el mandato del Señor, digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración conclusiva Oh Dios que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia El número de los pueblos que creen en ti Mira con amor a tus elegidos Para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Hasta el próximo día Y sobre todo deja en los comentarios Una oración de petición de alabanza De acción de gracias de intercesión Para que poco a poco con esta y vuestras oraciones Creemos entre todos Un cenáculo de oración Rezamos unos por otros y por todos Os dejamos a continuación Listas de reproducción De diferentes temáticas de vídeos Nos vemos Hasta la próxima La paz del Señor esté con vosotros